Que Dios me dio esa suerte de poder soltar mis trinos y de andar por los caminos y aquí decirte quisiera que es la familia roquera más grande del suelo argentino. Esta historia se sitúa en Coronel Suárez, a la gente de Tess Rubia se le dice ruso y un rusito soñaba ser montador, él no, su padre. Y con este tipo que es tan sencillo, tan sencillo, nace esta historia de un chico jinete que se llama de roquero adontado. En una estancia se crió, cerca de Curamalal. La infancia la pasó mal. Cuando tres años cumplió, su padre se le murió, hombre joven, alemán. Los años vienen y van a parar, quién sabe a dónde. Y con ellos va y se esconde la historia del ruso Juan. El menor de seis hermanos, lo curioso en la ocasión, que era el único varón y contaban los paisanos, que una hermana de la mano lo llevaba hasta un tambor. Ya que era la mayor, siempre a su padre escuchaba de que si el ruso practicaba, iba a salir montador. Un cojinillo a la viento a veces se lo volcaba y en cuanto se le sentaba, solo agarraba de un tiento. El tambor en movimiento lo iba agilizando, pero... Él ponía mucho esmero por el sueño del papá. Se fue al pueblo, la mamá y el ruso se hizo rockero. Y Jan Suárez Radical va creciendo sano, fuerte. Cuando lo escucha alma fuerte, se lo nota emocionado. Un día fue a hacer un mandado, Ricardo Iorio bajó de una chata y le gritó, ¡Ruso, me das una mano! Vamos a empujar la mano, no sé por qué se paró. Ni sí, ni no contestó. Solo se afirmó de atrás, con tanta fuerza quizás que en el acto arrancó. El ruso, el ruso parao quedó. ¡Qué grande pibe que sos! Y entre humo y una tos que del motor despedía, Ricardo le agradecía y le gritaba, ¡Sé vos! Y ese grito, ¡Sé vos! Como el título del tema, como una marca que quema bien grabada le quedó. A su hermana le contó, a su hermana la mayor, ¡Juró! ¡Juró a usted, nuestro Señor, al Padre poder cumplir el sueño antes de morir! Que yo fuera montador, conozco a mi cosivera, mañana lo voy a ver. Fue una gloria de la llena en tanta fiesta campera. Fue a verlo y dijo, quisiera, si usted me ayuda, Señor, yo solo, yo solo monté un tambor, el que mi padre volcaba, porque él siempre comentaba que yo iba a ser montador. A tu padre conocí, dijo Mingo con afán. Lo recuerdo al alemán, el sauce corto lo vi. En esa estancia crecí, tu padre era labrador. Un hombre bueno, un trabajador, bueno para las torniquetas. Siempre decía, con cinco chacletas, este será montador. Y a una leyegua metizona, en pelo se le sentaba. Cada golpe que le daba, Mingo lo reta. No lo perdona, pero para adentro razona que por juventud y valor, tiene algo superior, para no caer al abismo, que es vivir, ser uno mismo. Y hoy quiere ser montador. Y el secreto mantuvieron. Y un 25 de mayo, muchos hombres de a caballo de todos lados se vinieron. Cuando al rusito lo vieron, alpargatita, sombrero, de bombacha, sin vaquero, camisita, rayas finas, anotarse, para las clinas, cosa rara, si es rockero. Ricardo Iorio allí estaba, compartido asado, vino. Después que se cantó el himno, la kinesteada empezaba. Vio al rusito que allí estaba, el que un día lo empujó, Mingo fue el que lo inclinó. Ahora jugaba su suerte, y le gritó el de alma fuerte, dale rusito, se va. Y ese grito, ese va, la verdad que lo escuchó, y eso más fuerza le dio, que ahí nomás no haya caído. El público conmovido, veía a ese esclinero, pa' que muchacho campero, posiferaba a un viejito, tomaba voz al rusito, se le ganaba primero. Y cuando el animador, lo decretaba primero, se convertía el rockero, en un nuevo montador. Pero su orgullo mayor, es saberse un hombre entero, que con pujanza y esmero, el sueño al viejo cumplió, y a su pasión regresó, de montador, a rockero. Yo llevo en la sangre el rock, y que me comprendan quiero, y a papá por ser campero, algo me condicionó, un hijo gaucho soñó, que sea jinete, clinero, por él, por él, mi astela de acero, pa' que descanse feliz, ahora que ya le cumplí, yo volveré a ser rockero. ¡Gracias! Muchas gracias a todos. Este material que se despide hoy, se llama Torre y Pampa, una obviedad, pero lo tengo que recordar, porque vamos a abrir una tranquera imaginaria esta noche, y a ese Torre y Pampa, no lo van a matar en una plaza de toros, ni lo van a comer, ni lo van a mandar a un frigorífico. Se irá a retozar allá, para el lado de la sierra de la ventana, en donde Ricardo guarda todos los sueños, que comparte todos los fines de semana con ustedes. En este verso, en este verso, muy pequeño, pero hecho con todas las tripas, se los dedico a mi hijo Jesús, que está ahí en la punta, por ese loco estoy con ustedes, y por ustedes, nombro todos los títulos del desmaterial, y se llama, ¡Adiós Torre y Pampa! Un día, se fue Torre y Pampa, a su hábitat rural, tuvo comienzo y final, nació sin filo en sus guampas, fue consejero sin trampa, fue amigo de los urbanos, del excluido paisano, de los indios de la tierra, y de todo lo que encierra el don, del perro cristiano. De vez a verlo empezó, como para reflexionar, y así, pensando en llegar, sin darse cuenta llegó, de la escuelita sacó, como unas estrofas más, que en el recreo quizás, de adolescente soñar, la máquina de picar carne, no vuelva jamás. ¿Dónde está mi corazón? En el siglo de Gran Reviente, y según dice la gente, vencer al tiempo, es un don, tal vez sea una misión, que Dios supo encomendar, a él, la fuerza de luchar, su palabra sonó fuerte, y el consejo de alma fuerte, cosas que pueden pasar, y el instrumental del Tano, como sopla el pampero, pero, él en los potreros, retosará por lo llano, por ser yo, perro cristiano, me diste vida, sin trampa, con esa machaza estampa, de perfil bajo, y de gloria, ya sos un gancho de historia, adiós, adiós al gran Torripampa. ¡Ay, y yo, en torآ Ezequiel, en tor Schnie, y yo, Yo, yo se lo agradezco, yo le agradezco a Ricardo, que marca un itinerario. Soñé estar en su escenario, donde no brotan los cargos, y me dice un verso en pardo, para que un verso se enriere, para que siempre se quede, el verso lo reconcilia. Ahora soy de su familia y se lo agradezco a ustedes. A mí no para que se aproxima un cine.